La paciencia de siempre de Neusol Boys, Guzmán, Bergini la deja muerta, Tardilli, Ronaldinho, viene con Bernal, gol, gol de Atlético Mineiro, abre el marcador rápido, tres minutos, Atlético Mineiro, uno, Neusol Boys de Rosario, cero, casi la misma jugada de parque, lo hizo Bernal. Aquella vez la puso también así, Bernal en aquella ocasión lo quiso cambetear a Guzmán, aquí le pega como viene, sobre la salida del arquero. La baja de Charlizeau Luan, dejala pasar Mateo, por el amor de Dios, le pega a Guilherme, gol, gol, atlético Mineiro, el segundo lo hace Guilherme, debió dejarla pasar Mateo. 2 a 0 para Mineiro, por ahora, penales. Acertó en el cambio, se la jugó el técnico, sacó a los más reconocidos, en el rebote, allí Mateo si la deja es de Guzmán la pelota, tranquilamente de Guzmán. Y Mateo le da un voleo porque el equipo está apurado, hay fuerte presión de Mineiro que no tiene imaginación. Atención, allí va, Alexandro, se adelanta, Alexandro, gol, 1 a 0 Mineiro. Así va, es Coco, gol, gol, y Guilherme, Guilherme, segurísimo, 2, le marca el ángulo derecho al arquero, Bergini, Bergini, gol. Gol, así va, yo, afuera, como el flaco Bergini, recto, va Milton Vaz, casco, afuera, travesaño y afuera. Ya dio la orden Silbera, Richard Lison, afuera, así va, cruzado, afuera, qué noche tuvo cruzado, qué noche tuvo cruzado, pata. Así va, Ronaldinho, gol de Mineiro, 3-2, máxima, máxima, atajó a Víctor, Mineiro, a la final, contra Olimpia de Paraguay, queda eliminado, y un sol boy de Rosario.